Bueno, todo esto es muy fácil. Lo que pasa es que, como tú no sabías, esto también es positivo siempre. No, cuando está al cuadrado. Es siempre positivo. Igual que antes, x cuadrado. Es que siempre es positivo. Pero la x está fuera. No, pues entonces esto se queda como si fuera x menor que cero. Ya está. Porque esto no cambia el signo. Esto siempre es positivo. Esta criatura. Para que esto sea mayor que cero, esto ya es mayor que cero. Así que la única condición es que esto también sea mayor que cero. Ya está. Y el último... ¿Este lo ha hecho el B o no? Esto no está bien, ¿eh? Pues no estará bien. Eso no está bien. Yo espero que te acuerdes. Ahora. Esto va a mi canal y pone vídeos recientes y van saliendo. Este es igual que el de antes. Esto siempre es positivo. Así que para que esto sea mayor que cero, basta con que esto sea mayor que cero. Pero a ver, ¿qué haces mirando esto si tienes que estudiar lo tuyo? No, estás mirando esto. Ponte con lo tuyo. Que te lo tienes que aprender que te voy a poner un examen mañana, chaval. Vale, te damos un examen de fracciones, de operaciones con fracciones. Así que cuando llegue a tu casa, te tienes que hinchar dos operaciones. ¿Vale? Sí. Sí. Este. 3 cuartos lo mismo. Este tiene que ser menor que cero. Porque este es mayor que cero. Más entre menos. ¿Mayor que cero y otro menos? No, aquí porque es menor que cero. Aquí como es mayor que cero, este es mayor que cero. Entonces basta con que este sea mayor que cero. Este es mayor que cero. Para que esto sea menor que cero, este tiene que ser negativo. Más entre menos, menos. Este va a dar menor que cero. ¿Vale? Y ya el último que es el normal. Este es el normal. ¿Qué hago con eso? Este es normal. Este no tiene x cuadrado. ¿Pero no mayor que cero o como lo de abajo? Para que sea menor que cero, tiene que ser o uno positivo y el otro negativo. O uno negativo y el otro positivo. ¿Vale? Y ahora de aquí queda. X menos 2 y de aquí x menor que 3 y x mayor que menos 2. Y me hago mi rayita. Mayor que 3, menor que menos 2. Fíjate que de aquí no sale nada. Pues no coinciden las rayas. Y de aquí sí sale. X menor que 3, x mayor que menos 2. Nada, nada, nada. De aquí no sale. No, tiene que coincidir las dos. De aquí sí sale de menos 2 hasta 3. Porque el fondoいい saludo. Para bukan adecuada... ... ... ... ... ...